Un mensaje de resistencia fue lo que transmitió el joven Sergio Beteta al pueblo de Nicaragua durante su audiencia, donde se aceptó el intercambio de información y pruebas, informó su abogado Julio Montenegro. Él, en ese momento que estuve con él, me manifestó y estaba pidiendo a su familia y al pueblo nicaragüense que ayunen y lloren a Dios y pidan por Nicaragua. Y para concluir, pues en la parte final, cuando todas las partes tienen que firmar, él, en ese momento, en vez de firmar, estaba escribiendo. La secretaria le llamó la atención, le pasó el acta a la juez y la juez le dijo que llegara para hacer política. Después yo me enteré, había medio distinguido que le había escrito tres palabras y era viva Nicaragua libre. Entonces eso molestó visiblemente a la autoridad judicial, le hizo el llamado de atención, rompió el acta y mandó a imprimir otra. Él no firmó el acta y se retiró de esa manera. El jurista dejó entrever las inconsistencias de la acusación y cuestionó el proceder de las autoridades al momento de la detención del ciudadano. Yo le decía a ella que prácticamente esa primera intervención de la primera defensa es prácticamente nula en defensa de los derechos del procesado, motivo por el cual hoy se incidentó de nulidad por considerar que la prueba obtenida no es correspondiente, no es acorde con la verdad de la situación en vista de que nadie que se dedique a la actividad de tráfico de estupefacientes o que porte ilegalmente un arma, inclusive con proyectiles, no va a hacerse presente para realizar una protesta pidiendo a la oposición que se una o quemando la bandera de una expresión política del país. Eso era inconsistente, nadie se va a exponer de esa manera, al menos que la persona le guste fuera de sus cabales. Y como podemos apreciar aquí, él no tiene esos signos, motivo por el cual aquí hay una situación que se ha creado, una prueba de la doctrina, se considera pues como prueba nula, los frutos del árbol envenenado. Después de eso, hicimos nuestra exposición y que la fuerza evidentemente pues no dio al lugar. Se pasó la parte del intercambio de información y pruebas, se cuestionó, se dijo de que no era lícito admitir ese intercambio de información y pruebas y que por lo tanto pues se debía dejar en libertad a Sergio Beteta. Sergio Beteta fue detenido el pasado 21 de diciembre del 2020 frente a la Universidad Centroamericana en Managua, cuando realizó una protesta alzando una bandera de la patria. Marcos Medina, Noticias 12.